Don Fernando Sánchez, ¿usted va a normalizar que se vaya a debatir el día 12 de diciembre la amnistía? ¿Y cree que los políticos, tanto unos como otros de la oposición, tendrían que hacer algo, ese día especial, que fuera un escándalo internacional, lo vamos a repetir? ¿Cree que es suficiente que vayan a debatir al Parlamento algo que es la destrucción, la defunción de la Constitución? Bueno, a ver, es que esto es como discutir de qué color es el caballo blanco de Santiago. Es decir, aquí no se puede normalizar, es verdad, lo que estabais apuntando ahora, hace un momento. Porque realmente es que, ¿cuánto ha pasado desde el 23 de julio? ¿Cuatro meses? Pues, cuatro meses aproximadamente, ¿no? Un poco más. Bueno, pues es que hace cuatro meses, hasta el 23 de julio, nadie, ni siquiera Pachi López, te pongo ese ejemplo, ¿verdad? Pero no había ni un solo jurista, ni un solo jurista en España que dijera o que se le ocurriera debatir sobre si la amnistía era algo constitucional. Todo el mundo sabía que era inconstitucional, que está expresamente prohibida por la Constitución española, que es una medida de gracia general que está contemplada en el artículo 62 de la Constitución, como además ha dejado negro sobre blanco reputados juristas, entre ellos el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida. Quiero decir, porque hay sentencias al respecto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. La amnistía no es debatible, es algo absolutamente inconstitucional. Y el problema es que el 23 de julio se necesitaba siete miserables votos, siete miserables votos, y por siete miserables votos se va a pisotear la Constitución y la democracia, o está dispuesto a ello, ¿no? Porque verdaderamente tampoco la defensa que estamos haciendo como Estado, me refiero, porque los ciudadanos sí, hay una indignación generalizada de millones y millones de españoles, o sea, muchísimos millones que, bueno, hemos visto cuando se ha movilizado... ¿Usted cree que los partidos políticos están a la altura de la ciudadanía, que se está movilizando sin parar? No, es que los partidos políticos no podemos ponerlos todos en el mismo saco, los políticos no, ¿no? Hay unos que están haciendo más que otros y unos que están intentando... En el único partido político... Bueno, dentro del Partido Popular hay personas y hay gente que indudablemente se están oponiendo a la amnistía, pero la Dirección Nacional, es decir, Borja Semper, no se está oponiendo a la amnistía, ni mucho menos se está intentando normalizar la situación, porque la política la estrategia es acercarse al PNV y a Junts y que en un momento dado esos dos partidos sean los que le puedan llegar a dar el poder al Partido Popular. Y se está alejando totalmente de Vox, el único partido que verdaderamente, como un bloque, se está enfrentando a la amnistía es Vox. Eso no digo que en el PP haya muchísima gente, por supuesto, que está totalmente en contra por la amnistía y estaría en el primer tiempo de saludo para tomar cualquier medida contra esa amnistía, por supuesto. Otra cosa es el problema que hay en el núcleo que rodea a Alberto Núñez Feijo, que la estrategia ahora mismo es absolutamente clara, o sea, se va a normalizar la situación, algo que por supuesto también intentó hacer o lo intentó después de las caras y que algo le debieron decir o que hay una estrategia en ese sentido el propio monarca cuando en la apertura de la legislatura ya cambió por totalmente de actitud. Esa cara larga que le había puesto a Sánchez ya se convirtió en la mejor de las sonrisas, los abrazos, los parabienes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente, mira, Jesús Ángel y compañeras, que el pueblo, o sea, la gente, ¿qué puede hacer? La gente puede manifestarse. Eso no va a parar, eso no va a detener a Sánchez. A Sánchez en este momento su preocupación máxima es el poder judicial, en este momento, su preocupación máxima, porque la monarquía no lo es que también estaría en su mano poder truncar los planes de Sánchez. Yo creo que sí, porque ahí, por supuesto, no todas las posiciones dicen que no puede hacer otra cosa y, por supuesto, independientemente del debate sobre si puede firmar o no puede firmar la amnistía, está el debate sobre si puede tolerar o puede consentir que un bolivariano del Salvador, un verificador del Salvador, le usurpe el papel que le otorga el artículo 56 de la Constitución como árbitro en el caso de conflictos institucionales. Es decir, que si lo que se está debatiendo en Suiza es un conflicto entre España y Cataluña, que es interno, entonces el único árbitro es el rey. Ahora, si se considera que es un conflicto entre dos naciones, aquí ya tenemos un problema, porque entonces lo que estaríamos hablando, efectivamente, es de que habría que hacer una rápida intervención de quien fuera. De quien fuera, por supuesto, el rey el primero y detrás del rey, pues todos los tres ejércitos de los cuales es capitán en general, porque es un auténtico disparate, una barbaridad, una inconstitución, o sea, es algo intolerable, inasumible, y nos lo están haciendo digerir. Y ayer había un medio que, parece que estaba de alarma televisión, que daba la noticia de que, según Fuentes de Zarzuela decía, perdón, de Casa Real, citaba en concreto Fuentes de Casa Real, había dicho que el rey iba a firmar la amnistía por, entre comillas, imperativo constitucional. Bueno, el artículo 62 de la Constitución también es un imperativo constitucional que dice, no podrá conceder, es una función del rey, no podrá conceder indultos generales. La amnistía es una medida de gracia general, lo ha dejado clarísimamente dictaminado el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida. Hay ex magistrados del Tribunal Constitucional que lo están diciendo también. No todas las voces son unánimes en ese sentido. Pero lo que sí había total y absoluta unanimidad antes del 23 de julio, total y absoluta unanimidad, ni un solo jurista, y por supuesto ninguno de los periodistas que opinan y que ahora dicen que tal, que pudieran decir o que se pudiera, o que pudieran mínimamente insinuar que la amnistía tenía cabida en la Constitución española. En eso tiene usted toda la razón del mundo, o sea, antes del 23 de julio, nadie, ningún periodista de la izquierda, ni ningún político de la izquierda, decía que la amnistía cabía dentro de la Constitución. Señor don Fernando Sancho, feliz puente de la Constitución y que sea usted muy feliz. Bueno, precisamente para todos, gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao.